Norte y cerrados tú, calda a las piallas de caldo y el mar. Norte y cerrados tú, calda a las piallas de caldo y el mar. Norte y cerrados tú, calda a las piñas de caldo y el mar. Norte y cerrados tú, calda a las piñas de caldo y el mar. Norte y cerrados tú, calda a las piñas de caldo y el mar. Norte y cerrados tú, calda a las piñas de caldo y el mar. Calda a las piñas de caldo y el mar.